Nuestro padrino Ulises se encuentra en su casa, preocupado por no saber cómo se llevará a cabo este año el guerretón para ayudar a los niños de nuestra comarca lagunera. El pequeño Ulises estaba sentado junto a la ventana con su primo Ángel, que le pregunta... Ulises, ¿qué tan importante es para ti un juguete? Muy importante porque un simple juguete nos puede hacer los más felices del mundo. Ulises, ¿cómo lo debemos hacer este año para cumplir con el guerretón? Pues llamamos al guerrero para hacer un plan con el guerretón. ¡Guerrero, guerrero, ven, ayúdanos para el guerretón! En eso se escucha la música de los guerreros del Santos Laguna. Ulises y Ángel voltean a su ventana, ven la parte de afuera de su casa y aparece el guerrero. El guerrero llama al padrino y su primo para contarles cómo se hará el guerretón este año. En eso Ulises y su primo salen con el guerrero y le preguntan... ¡Guerrero, cómo haremos el guerretón este año! Los pequeños se suben a un auto con el guerrero y los lleva al TSM para contarles cómo harán el guerretón 2021. Al llegar al TSM, el guerrero les cuenta dónde se encuentran los contenedores en el showroom de Santos Shop y les platica cómo pueden donar por medio de la página de Santos Shop. El guerrero le platica cómo la gente llega a dejar su peluche, juguete o su balón al contenedor que estaba en el showroom de Santos Shop. Con mucha sorpresa y emoción, el guerrero les dice que se acerca una caravana con escuelas, empresas y mucha gente de la ciudad que se unen a esta noble causa del guerretón 2021, siguiendo todas las medidas sanitarias y sin bajarse de su auto. Los autos se acercan al contenedor de la caravana y desde su auto van dejando su juguete, peluche o balón. Ulises, Ángel y el guerrero se dirigen a ayudar a realizar el conteo de todos los juguetes recabados. Y como buen líder, Ulises los dirige. El personal junto a Ulises acomodan todos los juguetes en el estadio, formando el número total de juguetes y algunos otros en las butacas del estadio. En este momento, los juguetes son llevados a sanitizar, viados por Ulises, Ángel y el guerrero. Todos los juguetes se llevan en varios contenedores para así ser trasladados y repartidos a los pequeños laguneros y darles una enorme felicidad, que a su corta edad es fundamental. Y es de esta forma como se realizó la recolección de juguetes para este Guerretón 2021, ¡Moviendo corazones! 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 Gracias.